¿Qué es un requisito que la ley establece para darle soporte social y ciudadano a la propuesta que se haga de un candidato que no está patrocinado por un partido político nacional como tradicionalmente lo veíamos nosotros en el registro de candidatos? Y cuatro, como requisito legal que debe cumplirse, la ciudadanía debe estar plenamente consciente, tranquila y con la certeza absoluta de que los datos que se proporcionen para requisitar el formato, lo mismo que su firma, nombre y clave elector, únicamente van a ser utilizados para requisitar el formato respectivo y entregarlo al Instituto Nacional Electoral, que a su vez validará la autenticidad de esos datos con la base de datos que se tiene, dado que la persona se presentó aquí al registro de electores a tramitar su credencial para votar con fotografía. Los ciudadanos que en un momento dado participen están dando su anuencia, su afirmación o su apoyo para que participe en el proceso la figura de candidato independiente y que no comprometan su voto y que el día 5 de junio decidirán respecto de su ejercicio del derecho del voto, como mejor les parezca y opinen en ese momento.